Se que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió Le quiero platicar Que todo sale mal Que yo la alcanzaría Teniendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impulsivo El utilizar el medio y llegar A lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió La quiero abrazar Que todo sea igual Mi vida ya es tan gris Que no nunca más se marchará Me debería de acordar Me voy a recordar Me voy a recordar Y sentirse mejor Es mejor no creer en el amor Así como le hago yo La debería de odiar Por dejarme aquí Pero ella no escogió Soy un simple amante loco Yo he aprendido mi lección Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió La quiero saludar A su oído suspirar Y mientras yo la extraño Mi vida desvanece más Yo sé que soy poco superficial Y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también Te pongo a sonar Y no fijas bien Sé que eres prudencia Nadie la disparé Y con elegancia Yo te lo haré Sé que me quieres tener Y yo te lo haré Y yo te prometo Promételo No hablarte de amor Me quieres esconder Tu cuerpo a sonar Tu cuerpo a descomunal Sin instrumentar Y yo te lo haré Lo quiero con todo Respecimiento Sé que me quieres tener Sé que me quieres tener Y yo te prometo Promételo No háblate de amor, te quieres tener Tu cuerpo es descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto para el par Senso, no creo solo en el senso No quiero no ver así Senso, no creo solo en el senso Senso, no creo no ver así Senso, no creo solo en el senso Saberte y te tienes que saber Que igual y no estaré al amanecer Crees que solo te quiero para una vez Pero sabes que dos estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometa no hablarte de amor Te quieres tener Tu cuerpo es descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto para el par Y yo te quiero con todo respeto para el par Y yo te quiero con todo respeto para el par Y yo te quiero con todo respeto para el par Y yo te quiero con todo respeto para el par Y yo te quiero con todo respeto para el par Todo lo que necesites Solo yo lo puedo dar Todo lo que tú quieras Yo lo tengo Necesitas un abrigo Entre mis brazos estarás Necesitas un camino, yo lo pinto Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Pero yo no sé por qué Será que no me quiere, no me quiere Necesitas un amigo Aquí yo mero estaré Pero te pido que me mandes Mátame Mi muñeca está llorando 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 Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Sabes que fue tal vez porque ella lloró Nadie la hizo llorar Yo la quiero más, no quiero verla feliz Nadie la hizo llorar 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 Que equivocados estábamos al pensar que la eternidad iba a ser Para siempre estaré Me prometiste y me mentiste, te prometí, nunca mentí Y fíjate, un castigo hace merecer Decepción, es algo que no hubo entre los dos Y al final, tú no hiciste algo real Tacha todas las veces que te dije algo desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda que siempre tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien No tienes más corazón Solo dice beneficencia de él Pobre de él Agradece y pide que todo lo que te deseo nunca y jamás se haga realidad Destrozas de mi sueño, con tu orgullo te arrepentirás Ya verás Decepción, es algo que no hubo entre los dos Y al final, tú no hiciste algo real Tacha todas las veces que te dije algo desde el corazón Retiro lo dicho Retiro lo dicho Recuerda que siempre tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien Encaja esta espada en tu yugular Experiencia tendrás Muchas veces me encajaste tus promesas Decepción, es un hombre de bien ¡Buenas industrias! ¡Buenas industrias! ¡Buenas industrias! Y entonces éste Vogó No lo causé mal No nací para una batalla Pero te dejé en paz Retira la dicha Recuerda que siempre tú fuiste Quien me daba ganas de ser Un hombre de bien No tienes más corazón Lo viste a beneficencia de él Pobre de él Pobre de él Estas manos de rojo están manchadas Por todas las veces que yo en mis sueños Te he asesinado con tanta pasión Enjuagaremos Aquellas veces que me amabas Un poco de veneno y aguarras Sumergete un poco más Porque tú muerta y aguantarás Puedes estarás Pues solo en sueños Me atrevo a matar Olvidar Todos esos momentos Nos queremos que juntos Muerta estarás Muerta estarás Muerta estarás De rojo De rojo te ves bien De rojo te ves bien Combina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien 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 No nos pecan bien Porque el derrujo de ahí está El derrujo de este Pero los años Debo matar Sabes que es la inseguridad Sabes lo que es sentir la soledad Mi peor error fue haber Aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo Donde esconder el miedo Y el miedo sigue vivo Se la vive aquí conmigo Yo me baso en la apariencia Con placer y sin conciencia Esperando que algún día Cuando te solfijas en mí Es por eso que ahora He visto así Quiero ser elegante Y estilero hasta el fin No podré proyectarlo Me lo tengo que creer Suponiendo que en la gente La belleza es natural Pues belleza es la palabra Que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz ¿Cómo me peinaré esta noche? ¿Qué ropa me combinará mejor? Tener tu interés Tener tu interés Convertirlo en amor Quisiera poder saber ¿Qué piensas? ¿Me ve de bien o acaso me veo mal? Sé que es patético Pero en mí es normal Suponiendo que en la gente La belleza es natural Pues belleza es la palabra Que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz Todo lo que me parece es mental Resalto, disfraz Que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Suponiendo que la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, 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 dismental Tal vez no sucedió Tal vez esto sea una ilusión Tal vez sea una obra dramatúrgica O con actores si tú eres la principal Y hacia abajo, esto secundario Inició la fusión ¿Qué pasará al final de este drama sexual? No valdrá la pena esperar al final Me alegra sentir dolor Volver a contármelo Que quiero escucharlo Quiero escucharlo Me pones tu cara de querer decir lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Quiero escucharlo Tú tienes talento para dar placer Pero solo a terceros ¿Cómo se sintió al tocar a alguien que no era yo? Al rozar las sábanas con alguien más Sé que pensaste en mí Espero que lo hayas gozado Y aunque nunca te alejaste de mí Siempre existió temor Que cometas fraude a mi amor Y ahora comprendo que mi corazón Merece una explicación Pero debe explicárselo Que quiero escucharlo Quiero escucharlo Me pones tu cara de querer decir lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros No me arrepiento de siempre dudar No me arrepiento de siempre dudar Y la amargura futura Y la amargura futura soy yo No me arrepiento de siempre dudar Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros ¿F looked like? ... ... ¿Qué son yo, qué son yo, qué sonido? No me dejas soñar, amplifica mis temores, simple o cabal Encerré y acabé con mis sueños, y la llave arrojé ¿Para qué los necesito? Solo me causan angustia Me hace falta un plan, me hace falta astucia y paz mental Entiendo el rechazo del mundo Tu repudio, amor, no es igual si me conociera Tal vez voltearía mi cara, tal vez sentiría lástima Dicen que el amor mancha, ya me ensucié Parece, sí parece Oh, no, no, que lo mucho que ofrezco, no ofrecerte tú y por eso, por eso Me afronté y dejaré de ser una carga Pues yo ya no aguanto más falsas, no lo puedo evitar Sentir que muere mi flama, cuando no estás Y así, ser un ciclo amor Necesito un favor, necesito un favor Un poco más de medicina Pues nunca entendí la manera, para poder evitar Sentir que me rompen las piernas, cuando no estás No me hagas feliz, que mi cantar te haga sentir muy especial Que mi cantar te pueda dar placer Y así, juntos envejecer Mas no pude hacerte feliz Ya decidí partir Vamos a continuar Con alegría y felicidad Vamos a continuar Nuestra aflicción Nuestra aflicción Nuestra aflicción Nuestra aflicción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video